labrador y yo burger challenge y enfrente el burrito de green gringo burrito txila con un peso de 3,3 kilos y uno para cada uno por supuesto aquí estamos bienvenidos a valencia y bienvenidos a the green gringo que estoy con mi compañero de retos hoy labrador encantado de hacer por primera vez un reto contigo el otro día estuve en food life family con labrador donde hizo su primer reto y nos sorprendió todos demostrando que es bueno haciendo reto de conmigo me comí toda la hamburguesa vale no quede el primero vale pero vieron que no quedó nada en el plato y este hombre dijo este chaval este chaval también come de hecho voy a dejar en la etiqueta para que vayáis a ver el vídeo si queréis el concurso que montamos allí donde ya ha demostrado que es bueno haciendo retos de comida y ahora por primera vez pues estoy muy contento de que vamos a hacer un reto de burrito además es el burrito más largo xxx xxl el burrante o sea un burrito muy muy largo nos hemos inspirado en matt stoney que hizo un burrito así de largo que se lo comió en cuestión de segundos es el burrito de de cinco libras que equivale a dos kilos trescientos no sé si se ha ido con el peso aquí el amigo que nos ha preparado el burrito mide un metro y pico sabes el burrito un metro un metro cero cinco así que yo creo que no sé si podríamos llamarlo burrito deberíamos ponerlo el nombre el burrito chila como lo llaman el de matt stoney burrito chila aquí bueno pues por primera vez vamos a hacer este reto aquí en green gringo que luego estará también como reto para todo el que quiera venir a hacerlo y vamos a ser los pioneros los primeros los que vamos a hacer las pruebas bueno de hecho si no podemos con él no no es factible no se lo contaremos a nadie bueno gente esperemos que os guste y ahora lo vemos ahí dentro y vámonos vamos a comer y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno va, empezamos, ¿no? Empezamos en 3, 2, 1, a morir. Está muy bueno. No empieza mucho, ¿verdad? Creo que depende de la zona. ¿Qué habla? ¿Qué bravero? Bravero. Me vas a haber traído una botellita de las tuyas, hombre. ¡Vale! 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 No tiene tan mediterránea, ¿eh? ¡Vale! ¡Vale! Parece que no avanza. ¡Qué buena salsa! Está especial, ¿eh? Intenta sacarlo. No va a salir. De momento no. A pesar de todo blando aquí. De verdad. Pero así sabes que pasa que psicológicamente también te dicen, mira, ya he adoptado. Claro. El burrito es light, ¿eh? Que lo sepan. ¡Qué azúcar es añadido! Se me va a desmontar. Mira. Cuando llegas ahí, mira. Voy con cuidado yo ahí, entonces yo soy muy... Se me ha saltado. El papel de plata, que esto no pasa en otros retos, que es una putada, te lo conserva calentito ahí por abajo. Sí, ¿no? Sin tiempo, sí. Pero llevan dos tipos de carnes, ¿no? ¿No son terneras? No, llevan tres. Ah, llevan tres. El cerdo, el pollo y ternera. Va variando. Joder, parece que no, pero... Me hubieran volado. A ver las calorías que tienen. Sí. Oye, para saber cuánta ingesta es más. Yo creo igual tres mil como mucho, tampoco. No, lo hemos dicho de él y yo, que no es muy calgante. Por eso. Porque realmente el guacamole y el queso es lo único. La carne y el grasas o la carne es lo bueno. No lo veas, eh. No lo veas, eh. Aún no has bebido nada. No. Aún no he bebido. Sí. Lo de al principio. Entra bien pero... Entra muy bien. Pero es tela, eh. Y me ha quedado bien y salido. ¡Ay! ¡Hace ice! Me ha metido un bocado ahí, bueno. Ahí, ahí. Parece que es el final. Pero te queda un burrito como tontebrazo. Solo eso ya dice, joder. Un gordillo. Un erutito para bajar. Te ayuda a bajar la comida. Claro. Un par de erutitos y el aire que se ha quedado debajo de la comida sabe. Para rellenar huecos. Está súper currado. O sea, hay cambio de sabor continuo. Cada dos bocados te cambia sabor. Un comando de un lado de otro es un otro. No. No queda bien, ¿no? Sí, porque como lo dejas dentro el papel de plata se va manteniendo. Te va, eh. O sea, te queda como un kebab gigante. Igual hay una parte más picante. ¿Puede ser? Todavía. Hay una zona que... Igual son dos bocados, pero se nota el picante... Bueno, mirad ya lo que queda. Queda un bocadita y esto... No le queda nada. Se lo esconde, canalla. Bueno, ahora podemos hacer un chin-chin. Por fin se puede hacer. Ya estamos casi. Dino la verdad, ¿cuánto pesado? Tres kilos. Tres kilos. Tres kilos. Lo he distraído. Qué diles. Me ha ido un poco. Me ha ido un poco. Este es uno un pelín más. Este 3,300 es el tuyo. Hostia, pues mira, por eso te queda... Me ha quedado un poco más. ¿Qué? Si os quedáis con hambre... ¿Qué? Me he preparado una tarpita de choco. ¿Para un hecho grande? Aguante. Tres kilos. ¿Qué? Ay, ay, ay. Ahí, ahí, ahí. Ahí está el... 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 El final. El final. Tres kilos también. Tres kilos. Final... El último bocado. El último bocado. Pues nada, ya está. Ya está el día esto, ya está. ¿Alguno se pensaba que no podríamos? Por pensar Pero esto es así Os dejo Bueno, os dejamos abajo el enlace Al Instagram de Labrador Y nada más Y ya está, esto era básicamente Lo que hemos venido a hacer, comernos este burrito A la que se atreva que venga y lo haga Sí, es verdad, lo tenéis en el Gringo, lo tenéis ya como reto disponible Para quien quiera intentarlo Que parece fácil Pero hay que verse aquí Con el tocho este Hay que estar un poco mal de la cabeza Y nada, bueno, ya sabéis como va esto Suscribíos al canal Ya que pasáis por aquí, que no os cuesta nada Y os dejo otro vídeo por si queréis seguir aquí en el canal Viendo vídeos de retos Cuidaros